El reino del antiguo Shogunato ha acabado. 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 ¡Oh, Dios mío, familia! ¡Brutal! ¡Brutal! Los pelot con escarpias. Super, super hype por traeros este titulazo de estrategia. El reino del antiguo Shogunato ha acabado. El reino del antiguo Shogunato ha acabado. Vamos a empezar con lo bueno. Un jugador, nueva campaña, Shogun 2. Esta va a ser la que os traeré el mes que viene, la caída de los samuráis. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver un poquito lo que vienen siendo los clanecillos, ¿vale? Tendríamos los Shoshokabe. Costas de reclutamiento y mantenimiento reducidos para la infantería con arco. ¡Guay! Aumenta los ingresos provenientes de las granjas. Se puede reclutar infantería superior con arco. Arqueros, ¿vale? Si alguien lo duda, arqueritos. Los Shimazu. Estos son maestros de la Nodachi. De la katana, vamos. Tienen la lealtad incrementada para todos sus generales. Empiezan en una esquina, lo cual es una ventaja porque ya va subiendo por aquí arriba y puedes ir conquistando más. Luego tendríamos a los Hoyo, los maestros constructores. Estos se les abarata mucho el coste de la construcción. Los Mori. Son muy buenos con barcos. Los Oda. Son asesinos, ninjas y cosas así. Los Date, que empiezan en esta esquinita superior. Que tiene la mejor caballería. Los Takeda. Un poquito ahí en todo el medio. Eso les dificulta un poco. Los Tokowawa. Estos también lo petan con sus intrigas y demás. Y los Weaxi. Que son estos de acá. Que también están bastante chetos. Las cosas como son. Las cosicas como son. Vamos a jugar con los Choshokabe. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me molan los Choshokabe. Y vamos a poner campaña de dominación. Sí, campaña de dominación. Ahí está. Que es básicamente convertirse en el Shogun. Capturando y controlando Kioto. Convierte 60 provincias. Incluida en las provincias indicadas. Que son estas de aquí. O también podemos la larga. Que son 40. Sí. Vamos a poner la larga. Porque ya les digo que quiero traeros la otra. Campaña dentro de poquito. 40 provincias. Convertirnos en Shogun. Capturando Kioto. Yo lo veo bien. Lo veo guay, guay. Sí, sí, sí. ¿Cómo veis vosotros? De dificultad. Esto que es fácil, normal. La vamos a dejar en normal. Modo realista de la batalla. Vale. Yo lo veo bien. Y vamos a comenzar. A ver qué tal se da la cosa. Con el buen Shogunato. ¿Qué tal? Voy a tener que bajar un poquito el volumen de la música. Ahora lo bajamos. 1545. El periodo conocido como Sengoku Hidai. La era del país en guerra. Durante 200 años, los Shoguns a Chicago han ejercido el poder desde Kioto. Gozaban del poder en un periodo de gran esplendor. Todos los clanes. Ahora, los poderosos clanes han dejado de obedecerles. Ahí está el nuestro, el de negro. Ha llegado la hora de que un nuevo líder se convierta en el Shogun. Ahí está el nuestro. ¡Oh, y yo! ¡Y agua! Esta es nuestra tierra. Nosotros la respetamos. Nuestros granjeros trabajan duro y recogen más que otros hombres. Pero también somos guerreros. Nuestros arqueros son admirados por todos. Ninguna flecha vuela mejor que las flechas Choso Kabe. Bishamonten, el dios de la guerra, ha despertado. Ha llegado el momento de derrotar a nuestros enemigos. Todos se inclinarán ante el clan Choso Kabe. No esperaremos más. ¡El destino aguarda! Somos los Choso Kabe. Hasta hace poco nuestra provincia, Tosa, estaba controlada por el clan Ichillo. ¡Ay, el clan Ichillo! Somos sus vasallos. Sin embargo, la decreciente popularidad de los Ichillo por la provincia y nuestra creciente influencia nos han ayudado a tomar el control por nosotros mismos. Ahora solo debemos acabar con lo que queda de la resistencia Ichillo. Una vez hayamos hecho esto, nada nos impedirá conquistar Shikoku. ¡Pues los petamos, hombre! ¡Qué va a ser por eso, hijo! ¡Líder ejemplar! ¡Que no sé, que no sé, hombre! ¡Que de calle! ¡Que no sé! ¡No! Al momento vamos a bajar un poquito el sonido. La música, la música, ¿dónde está? ¡Mosiquilla, hombre! ¡Baja la mosiquilla, hijo mío! ¿Y los gráficos cómo los tengo? ¿Cómo los tengo? Altos, muy altos. Y perdonad esto, pero... Sí, vale, esto está bien, vale. Renudamos, renudamos y... La ciudad fortaleza es el asentamiento principal de una provincia. Vamos a... ¡Que te calle! Tendríamos que dejar la fortificación... Vamos a dejar las granjas, porque es una cosa que nos han dicho que tenemos... Hype en nuestra... Nuestra cultura. Todo esto que nos da más riqueza por el comercio, más crecimiento, más velocidad los senderos... Y la ciudad, yo creo que sí. Y bueno, nos quedamos con... 450 de monedas. Y ganamos por día, vamos a decirlo así, 1.281. O sea que bien, bien, bien. Bueno, nuestro general... ¡Ay, Dios mío! No se nos vuelvan a hacer que se calle. Y vamos, venga, a pelearnos. Venga, vamos a luchar. Primera batalla contra los rebeldes. Y chicos... Que os hagan enfrentarnos a nuestro señor. Bueno, a ti que nosotros somos los que nos hemos rebelado, familia. Sí, en poca broma. Somos los que hemos hecho aquí el golpe de estado. Rebelándonos. Y obteniendo la libertad. Somos como escoceses. Vale. Tiempo seco, genial. Sin niebla ni mierdillas. Bueno. Primero quiero aquí estos. En medio de nuestros samuráis. Con esas filas ya deberían ir bien. Estos son campesinos con lanza. Un poco más. Y los arqueros detrás, así. Vale. En modo escaramuza... Lo quiero quitado. Vale, vale. Se ha quitado él. De hecho, madre mía. Y nuestro señor. Vale, comenzamos. Comenzamos. ¿Dónde van estos? ¿Van a la montaña? ¿Van a la montaña? What? Vale, bueno. Nosotros vamos a ir para acá. Venga. Vamos para acá. Quiero tomar la montaña. Lo cual es un movimiento estratégico inteligente. Porque teniendo la montaña tiene ventaja. Tiene ventaja estratégica. Si toma la montaña. ¿Qué lleva él? Arqueros... Y rebeldes con Yari. Vale. Campesinos. Y arqueritos. Y una unidad de caballerías. Caballería ligera. Vale, vale. Lo nuestro que es. General. Vale. Vale, vamos. Es que madre mía. Toma la montaña enseguida, eh. Venir para acá. Me ha gustado quizás llevar un arquero más. Un arquerito más, igual. Vosotros también para acá. Vosotros para acá. Y los arqueros aquí. Venga. Tiene aquí a sus arqueritos. Ahí apelotonados. Aquí están. Bueno, no les importa nada, eh. Están ahí en plan de... Vale. Vale. Se supone que nuestros arqueros son mejores arqueros. O sea que podríamos reventarlo. Pero bueno. Vamos a poner aquí nuestros lancerillos. Vosotros corred ya para acá. Pero vamos. Paso ligero, eh. Estos son lanceros. Pero bueno, son campesinos lanceros. Metedos en el bosque porque así sus disparos van a ser menos dañinos. Venga, disparad, disparad, vamos. ¿Qué hacéis? ¿Queréis disparar? ¿Queréis disparar? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, loco? Bueno, vosotros para aquí atrás. ¿Vosotros atacar a estos? Bueno, un grave peligro. Tienen que estar destrozando al general enemigo. Y vosotros a por estos arqueros, pero ya. Vosotros aquí ya, vamos. Ahí nuestros lanceros, destrozándolos. Dios. A muerte, a muerte, vamos. Aquí lo malo es que están luchando cuesta arriba, pero bueno, son mejores. Vamos, vamos. Bien, ahí los hemos hecho todo el sándwich. No quiero que estos disparen, bueno. Disparad, sí. ¿Por qué no? Bueno. Bueno, ya corren. De lujo. Vosotros seguís disparándoles. A ver. Disparad. Bien, 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 bien. Que no corran. Vamos a reventarlos por cobardes. Continuamos, que no quiero que escapen. Desde luego que no queremos que escape ni uno de ellos. A estos que los sigan disparando. Madre mía, corren como si no se hubiera la vida en ellos. Que bueno, les va, ¿no? Les va. Ahí vamos, vamos. Reventarlos. Bien, no hemos tenido muchas pajitas. Se van a recuperar rápido. Todos estos tropitos han ganado experiencia. Mira, como van ahí a caballo. Vale, bien, bien. Esto ya es una caza ya. Total. Los buffo ahí bien. Para que vayan más rapidito. Más guaco hasta abajo los van a destrozar. Aquí quedan dos, o sea que... ¿Dónde están los otros? Se han escapado ya. Los que corrían por aquí... Pues parece que sí. Bueno. Vamos a intentar que nos escapen estos. Quedan 31, ¿sabéis? Ya nada me loco, pero como que han salido 4 aquí corriendo. Sí, lo sé, hijo. Por eso lo estoy usando. Madre mía, todos de aquí muertísimos. Todo destrozado. Esto de aquí corriendo. Llegamos, aunque no creo que llegues, pero bueno. Y vamos a ver. Velocidad y tope. Vamos a cambiar de velocidad y tope. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eco, corre! ¡Quiero salvarme! ¡Adiós! ¡Adiós! Se escapan ya. Pero bueno, nos hemos destrozado. Creo que ha sido una batalla buena. Nos hemos rentado realmente. No hemos perdido ninguna unidad. Fijaos que hemos... ¡Que te caes! Hemos perdido solo... 128 hombres. Y la he perdido a 300 y pico. O sea que bien. ¡Madre mía! ¿Veis eso que yo no quería? Esto es que ni merece la pena. Estos partidos en dos o más unidades. Podrían no ser capaces de... Ah, muertísimo. General promocionado. Que es un crack, vamos. Las unidades pueden ser reclutadas directamente por un general. Vamos a esperar aquí a que consigan más. Seleccione la pestaña de reclutamiento. Vale. Y las ciudades enemigas... Bueno, pues tenemos... Estos que estamos en paz. Y con los que estamos en guerra. Pues nada. Nada. Vamos a hacer unos arqueros. Unos arqueritos. ¡Ey! ¿Este, tío? ¿Dónde viene este tonto ciclado? Nuestros arqueros... Así que bueno. Muy bien. Este viene aquí... Viene cicla este, eh. Un tesoro para pagar los suministros. Madre mía, viene cicla este, eh. A medida que los generales del clan... Además de las habilidades... Vale. A ver qué pasa. Yo le puedo mostrar. Le podemos dar al Gorbakei Katanayama. ¿Te gustaría matar a 30 bandidos? Más una de moral para este general y su escolta. Vale, sí. Y a ver. Este es el cuadro de habilidades del clan. Le ponemos guerrero a tope. Bien. Hay dos tipos de rebeliones. Un general... Aquí está nuestro Shogun. A medida que una unidad lucha y super... Y tú recluta... Recluta samuráis. Lo bueno que tienen familia estos, ¿vale? Que son arqueros samurái. O sea, flipad. En la ciudad fortaleza sin guarnición se generan automáticamente unidades... ¿A qué le hay que perder toda la face? Que se ha quedado ahí en plan chulo. Vea cómo corre. Con agua de momento vamos a estar en paz, ¿vale? No quiero dos enemigos. Este nos es indiferente. El otro está en guerra. Shogun es amistoso. Shogun es amistoso. Vale, eso está bien. Sabéis que Shogun es amistoso. Eh... No. Quiero el camino al bushido. Tengo guerrero. Creo que nos va a rentar más, ¿no, gente? Vale. Un turnito más. Este nos puede dar... Calles. Más riqueza del comercio. Creo que va a ser mejor esto. Y encima mejoramos la ciudad. Tampoco ha quedado muchos turnos, ¿sabes? Para que no se fortifique tampoco a lo bestia, ¿vale? ¡No, chaval! Estos lo petan, ¿eh? Invierno. Vale, aquí no hay que moverse. Vale. No tengo ningún problema para mantener ningún orden público. Vamos a hacer un par de arqueros y un par de campesinos, aquí. Para que protejan, ¿vale? Y en cuanto llegue a la primavera, turno siguiente, vamos por ellos. Los Namba. Venga, vamos a por su ciudad. A reventarlo. ¿Y qué podemos hacer aquí? Samurais con Yare. Ninjas. ¡Uy, ninja, tío! ¡Cómo mola, ¿no? Un ninja. Campeones. Vale. Yo creo que lo suyo va a ser... Caballería ligera. Samurais con katana. Samurais con katana, tío. Yo lo veo, ¿eh? Unos buenos samurais con katana ahí, familia, ¿o qué? Eh, el de agua no me la líes, ¿eh, campeón? Vamos, que son nuestros campesinos básicos. Pocas palabras. Para determinar el orden en que los refuerzos lleguen al campo de batalla. Manteremos el asedio. Manteremos el asedio para que él vaya perdiendo tropas. Nosotros no. Lo cual a nosotros nos va de lujo. Y a él le fucking la boca. Eh, vale. No queremos reclutar más cosas para no gastar más dinero. Con eso nos podemos defender bien, o sea que... Vamos a pasar turnito. Nos ataca. Sale, sale de la batalla. Bien. Pues vamos a luchar. Entre él llevamos ventaja, o sea que... Esto va a estar bien porque si hay otra provincia bajo nuestro control. Más money para nosotros. Ataca él, o sea que vamos a mantenernos defensivos, ¿vale? Va a venir a por nosotros. La batalla de Imapari. 1546. Dios, recordando al familiar. Esto va a ser épico. Muy épico. No me acuerdo si aquí hablaba de Nezón. Tengo algo de experiencia en la batalla. Y sé que un soldado aprecia la verdad. Ningún combate es fácil. Pero somos buenos hombres. Y nuestra causa es digna. ¡Ah! ¡Todo sí! ¡Ah! ¡Va a reventarlo! ¡Sí! ¡Todo me lo hace con para arriba! Nuestros enemigos deben plantarnos cara o la historia nos olvidará. Puede que un día los poetas compongan tristes Oku sobre sus muertes. Nuestros enemigos son hombres leales a su clan y a su señor. Me apena tener que destruirles. Pero así lo quiere el destino. Veo que el ejército enemigo es equiparable al nuestro. Muy bien, mis guerreros. Es el tipo de batalla donde solo un hombre puede llevarnos a la victoria. Recordad, el guerrero que encuentra la muerte y deja vivir al enemigo es un necio. Yo no lidero a necios. Os lidero a vosotros. ¡Toshin! ¡Shin! Yo soy todos hypeados, eh. ¡A petarlos! ¡Vale! Nuestros Yari Samurai. Tiramos ahí bien. Okai, okai... Y nuestros arqueritos. Ahí. Con el fuego a discreción. De lujo. Y nuestro señor aquí. Venga, comenzamos. Que vengan, gente, que vengan. Que no es por nada, pero yo tengo aquí una defensita. Venga. Muro de Yaris. Muro de Yaris. Y activamos protección. ¡Vamos! Vale, bien. Nuestros arqueros están preparados. De lujo. Pronto les va a caer aquí la del calamar a estos, eh. Me van a empezar a dispararlos. ¡A saco! ¡A saco! ¡Dios! Les ha quedado buena, eh. Les ha quedado buena. ¡Ya! Siento de nada, gente. Madre mía, madre mía, nos estamos destrozando. Estamos en posición defensiva, así que llevamos ventaja. Vamos, hay que pillarle la espalda. Hay que pillarle la espalda. Vamos. Nuestro general corre un grave peligro, mi señor. No, vosotros ¿Queréis atacar? Quitad el modo de protección y el cargar ¡Vamos! Venga, ahí vamos Quitad el de muro de Yenis Me voy a matar a nuestro general ¿Qué dices, loco? Arrentad esto, vamos ¡Vamos, vamos! Vale, aquí hemos rentado De lujo Venga, ahí Disparad, disparad ahí Vamos a ponerse ahí y a disparar Su general ha caído Vamos a poner estos arqueros ¡Vamos, chicos! ¡Rentadlos la fucking poca! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto es aquí con formación todavía Vale, ahí disparéis más Que la liáis Bueno, continúa, continúa Que esto no lo llevamos por delante Estos arqueritos Se los vamos a quitar del medio Fácil, fácil Madre mía, mirad la masacre aquí Nuestro general muerto, tío Es que lo han enganchado Han ido a poner al cuchillo Madre mía, otros muertos aquí Y esto pues lo hemos ganado Pero ha muerto general Nada, 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 nada lo mismo Era mala gente Lo sabemos todos Vale, disparadles Bien Creo que se van a escapar Pues por lo menos Todos los tiragos que le peguemos Gente que cargamos Hay que irse a entropeciéndose y todo Toda la ansia ¡Guaga! ¡Dia! ¡Oh, y este! ¡Oh, porque a mí Yo era buena persona! ¡Escimo le van a darme la pierna! ¡Ah, mirad! ¡Me van a pisar! ¡Ah! Se lo han cargado Ese está muerto Ese ya no cuenta, ¿vale? Madre mía Esto es ahí en plan de ¡A por ellos! Mira, Penihil ¡Venga, vamos, vamos, vamos! A ver cómo corren los arqueros, ¿eh? Se van a escapar Yo creo que sí Yo creo que sí Se escapar Bien Victoria ajustada Pero victoria No pasa nada Porque el general ya ha muerto Se pone un normal Y ya está ¡Ah, no! Mira, se salvó O sea, se pilló la batalla Eso no es tan muy único, ¿eh? Generado Los detalles del estado financiero del clan Vale Pues los hemos destrozado aquí ¿Qué queréis que os diga? Nuestro pedazo es generado Que aquí no se las destruyen las tropas Pero bueno Le quedan dos turnos Para que se rinda Podemos aguantar sin problemas Aquí podemos mejorar el puerto Pero bueno, esto no va a costar dinero Para nada Porque no estamos comerciando con nadie Voy a intentar comerciar con nuestro colega Acordamos el enlace Vamos a correr Con nuestra esta de 21 años A ver qué dice Una propuesta tan recta y honesta Como una flecha Mi señor aceptará Que la fortuna permanezca a vuestro lado Vale, estamos comerciando ya con ella Por lo que veo Bien Proponemos una alianza No, menos Ah, no, no quiere, no quiere ser amigo Pero bueno, nos hemos casado ya Si su hijo muere Porque uno de nuestros ninjas Se lo lleva por delante Que todo es posible Pues nosotros, familia Vamos a poder Quedarnos sus cosas Vamos a decirlo así A Meneisterio lo estás pensando Si, lo estoy pensando Si En cuanto tengamos ninjas Mandamos un ninja Nos cargamos el switcho un Y como estamos casados Pues zasca zasca Vale Esto Tendría que ser fácil Creo que simplemente Una lluvia de flechas va a gastar Pero bueno Ellos nos han atacado O sea que tienen que venir Vamos a poner adelantados Nuestros guerreros No mucho Pero un poquito Ahí Ellos son los que tienen que venir Y te quedan cuatro arqueros Unos pocos campesinos Y el general Y una escolta O sea Les van a caer dobladas Vale Primero vamos a cargarnos A estos Madre mía La que les está cayendo A los pobres Que es un poco Del palo Somos unos héroes Ay Unos héroes Somos unos héroes Unos héroes Ay Yo ya no soy tan héroe Yo tampoco Empiezo a pensármelo Yo ya me lo he pensado No soy un héroe No soy un héroe Y el general Igual yo Yo igual me iba Yo igual me Dios El que hago En general Ya no En general Hay un poco de ¿Tú crees que Nos están reventando? A ver Pero te lo preguntas Hijo Vale Formación dispersa Que no quiero que muráis A lo poco Disparamos Y ya saco Dios Dios Toma ya Toma ya Pim, pim, pam, pam Oh Dios Ese le han dado Ese le han dado Ese le han hecho daño Vamos a adelantar Estos han separado Bien O sea que no les van a meter Tantísima caña Vamos a acercar y todo Tío Me la flipo Ya Venga Coselos A flechazos Dios Le han dado la flecha En la garganta Poca broma Disparazo al general Que no se escape Vamos A general enemigo muerto Y a su shogun Ya está Pues sí Porque básicamente La su shogun Sí, la su shogun O sea que la acabamos De limpiar el shogun A lo fácil Gente A lo fácil A ver Podríamos Ocupar pacíficamente Saquearla Ganaríamos un montón De pasta Pero Rompemos edificios La gente nos pilla Un poco de manía O hacer que sean Nuestros vasallos No La vamos a ocupar De forma pacífica De forma pacífica Gente Somos buenas personas Llevamos buen rollo Llevamos buen rollo Buen rollito Y ya tenemos Dos provincias Recordad que estos De aquí arriba Son nuestros aliados Y ahora tendríamos Que ir A por los De agua Pero si será El próximo día Familia Porque vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Que os guste esta serie Y que la apoyéis mucho Y os veo el próximo día Con mucho más Y mejor Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!